Hola, ¿súbete a la moto, no? ¡Qué pesada! Que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí a la mañana. Que no, que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién más? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Quién más?